Saludos viajeros, si sois nuevos en los juegos de cartas, sed bienvenidos y aprended conmigo como jugar a Shadowverse. Ahora si, empecemos. En un juego de cartas digital, cada jugador dispone de una baraja de cartas personalizadas por el mismo. Debemos utilizar estas cartas siguiendo una estrategia para conseguir ganar la partida. Shadowverse es un juego de cartas digital free to play donde jugaremos con gente de todo el mundo. Podemos elegir entre 8 clases para jugar y distintos modos de juego. Si queremos ganar en Shadowverse debemos derrotar a nuestro rival. Para derrotar al rival debemos utilizar todos nuestros recursos para reducir su total de vida a cero. Todo este camino hasta llegar a la victoria será lo que define la estrategia de nuestro mazo. En este modo de juego jugaremos la campaña de Shadowverse. En esta campaña podremos conocer la historia de los personajes que lideran las distintas clases del juego. Es muy recomendable empezar a jugar haciendo el modo historia. Este modo nos otorgará muchas recompensas mientras aprendemos a jugar. En este modo podemos probar nuestros mazos contra la guía del juego. Si vencemos a la máquina en las dificultades élite ganaremos una recompensa. Si vais a jugar mucho estos dos modos de juego es recomendable activar las misiones en single player, ya que así ganaremos algo de oro jugando contra la máquina. En este modo de juego jugaremos contra otros jugadores del mundo. Este es un modo sin rango donde se nos puede emparejar con cualquier persona. Al entrar debemos elegir entre rotación e ilimitado. En rotación nuestros mazos solo tendrán cartas de las últimas 5 expansiones. En ilimitado los mazos podrán contener cartas de todas las expansiones del juego. En este modo de juego jugaremos contra otros jugadores con un rango similar al nuestro. Mientras más victorias consigamos, más escalaremos en el rango. Empezaremos como principiantes y podremos llegar hasta máster. También debemos elegir entre rotación e ilimitado. En este modo de juego jugaremos con un mazo creado por cartas aleatorias que nos va ofreciendo el juego. Debemos elegir entre dos pares de cartas 15 veces. Al finalizar tendremos un mazo de 30 cartas para jugar el modo. Se jugarán 5 partidas y mientras más victorias consigamos, mejores recompensas tendremos. No nos quedaremos con las cartas conseguidas en este modo. En este modo pagaremos por varios sobres. Abriremos esos sobres y con las cartas que nos han tocado nos creamos un mazo. Jugaremos 5 partidas y mientras más victorias consigamos, mejoras recompensas tenemos. Con 4 victorias podremos elegir entre una dorada y con 5 una legendaria. Las cartas conseguidas en este modo son para nosotros. En este modo jugaremos un torneo con las reglas descritas en el Grand Prix. Tenemos una participación diaria y gratuita siempre. Y mientras mejores resultados hagamos, mejores recompensas obtendremos al final del torneo. Normalmente nuestro mazo lleva un total de 40 cartas. Las cartas de nuestro mazo pueden ser cartas neutrales o cartas de la clase con la que estemos construyendo dicho mazo. Las cartas en Shadow Burst tienen una rareza. Pueden ser cartas de bronce, cartas de plata, cartas de oro o cartas legendarias. Mientras más alta sea la rareza, más difíciles de conseguir son las cartas. Las cartas más fáciles de conseguir son las de bronce y las más difíciles las legendarias. Podemos llevar hasta 3 copias de una carta en un mazo. Como podéis ver aquí vienen por 3, por 3, por 3. Significa que llevamos 3 copias de esa carta. No importa la rareza, cualquier carta puede llevar 3 copias en un mazo. Eso no significa que debamos llevar 3 copias, sino que también podamos llevar 2 copias o incluso una copia de la carta que queramos. Nuestro mazo contiene 3 tipos de cartas distintas. Los combatientes, los hechizos y los amuletos. El primer tipo de cartas son los combatientes. Como podéis ver tienen 3 numeritos. El primer número es el coste o lo que nos cuesta jugar ese combatiente. Como veis aquí tenemos un montón de circulitos. Pues cada coste nos costará un circulito. Jugaremos por ejemplo este combatiente y este circulito se gasta. Además tiene otros dos números más. El primero es el daño que hace al atacar y el segundo la vida que tiene. Los combatientes al ser jugados ocupan un hueco en la mesa. Tenemos un máximo de 5 huecos en nuestra mesa. Si todos los huecos están llenos no podemos jugar más combatientes ni amuletos. Otro tipo de cartas son los hechizos. Son cartas que no ocupan hueco en la mesa y generan un efecto al ser jugados. Por ejemplo esta escritura ennegrecida exilia a un combatiente enemigo con 3 o menos puntos de defensa. El último tipo de carta es el amuleto. El amuleto solo tiene un coste. Lo jugaremos y al igual que el combatiente ocupa un hueco en la mesa. La mayoría de amuletos tienen un numerito que cuando llega a cero el amuleto se rompe y genera un efecto. Cuando empezamos la partida tendremos 3 cartas. Si somos el primer jugador, como aquí pone primero, robaremos una carta extra. Si somos el segundo jugador robaremos 2 cartas extra. Además antes de empezar la partida podemos hacer lo que se denomina mulligan y es cambiar cualquier número de cartas para que el juego nos dé otras cartas. Podemos cambiar las que queramos. En este caso me voy a quedar solo con concentración que cuesta cero y las otras cartas las vamos a cambiar. Nuestro número máximo de cartas que podemos tener en la mano es 9. Cuando lleguemos a 9 este numerito que veis aquí se pondrá en rojo y la siguiente carta que robemos será destruida. Gracias a los pp podremos pagar nuestras cartas. Por ejemplo este magna gigante que cuesta 1 en este momento lo jugaremos, gastaremos el pp y realizaremos el efecto de la carta. Cada turno ganamos 1 pp hasta un máximo de 10 pp. Todos los pp se restauran al principio de nuestro turno. Gastar pp es tan sencillo como ver el número de monedas que tenemos o recursos, en este caso 3, y el coste de nuestras cartas. Por ejemplo, jugaremos el golem defensor que tiene un coste de 2. Como veis dos pp están en gris, uno está en verde, uno sin gastar, y con el pp que nos queda sin gastar jugamos el afinador de dispositivos. Y aquello que más diferencia a Shadowverse del resto del juego de cartas, además de su estética anime, son las evoluciones. Como somos primer jugador tenemos dos evoluciones, veis aquí estos dos rombos amarillos, son nuestras evoluciones, y el segundo jugador tiene tres evoluciones. Como ha gastado una evolución en turno anterior, este rombo de aquí está apagado. Nosotros jugaremos esta carta, y la evolucionaremos. Podemos evolucionarla de dos formas, uno es pinchando aquí y dando evolución, y otra pinchando aquí y arrastrándolo hacia la carta. Como vosotros queráis. Cuando esta carta ha evolucionado, ha generado un efecto especial, que ha invocado este otro combatiente. Además, cualquier combatiente que evolucionemos, obtendrá la capacidad de atacar a otros combatientes. Como veis, está brillando en amarillo. Esto significa que puede atacar, pero solo a otros combatientes. En Shadowverse podemos conseguir cartas de dos formas. La primera forma sería comprando packs de cartas, o sobres. Por ejemplo, aquí tenemos un sobre de War Cuprotest. Vamos a comprarlo, y vamos a abrirlo. También podemos comprar mazos preconstruidos. Son mazos que se compran por dinero real, y ya nos traen bastantes cartas. Podemos comprar cartas temporales. De este modo, podemos comprar cartas legendarias, pero solo una copia, gastando estas gemas temporales, que Shadowverse nos dará, jugando partidas, y misiones diarias de jugar partidas. Estas cartas temporales son como las legendarias normales. Podremos utilizarlas perfectamente en nuestros mazos, pero solo podremos utilizarlas mientras estas cartas estén en el modo de juego de rotación. Y la última forma de crear cartas es con los viales. Para ganar viales, deberemos disolver cartas. Normalmente podemos disolver cartas repetidas y ganaremos viales automáticamente, como veis aquí. Además, si pinchamos en modo creación, podremos crearnos cualquier carta del juego. Pinchando en este iconcito, accederemos a un montón de filtros con los que podremos ver cartas de la clase que queramos, rareza de la carta, pack donde está la carta, si está animada, y muchas más opciones. Porque si pinchamos en avanzado, veremos un montón de filtros como el tipo de carta, las habilidades que tiene, etcétera. Si pinchamos en nuestra colección, también podremos utilizar estos filtros para ver las cartas que tenemos, por ejemplo, de una clase o de un tipo. Estos filtros son muy útiles y recomiendo que os familiaricéis con ellos. Para crear una carta, tan solo tenemos que pinchar en una carta que no tengamos, que saldrá en gris. Vamos a ver alguna, por ejemplo, esta maga élfica. Y si le damos a crear, gastaremos los viales que vengan aquí, en este caso 200, y se nos creará una copia de la carta. Algo interesante es que cuando importamos mazos en Shadowverse, directamente nos pregunta si queremos crear dichas cartas y nos descontará el mismo el coste de viales. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado, que a partir de ahora entendáis el juego un poco mejor. Mirad la descripción del vídeo, porque hay muchos enlaces interesantes, hay muchas guías en el canal que os pueden ayudar a jugar a Shadowverse. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis darle like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros. Nos vemos. Adiós.